Bien amigos, seguimos aquí en Redes de Poder, estamos conversando con Miklos Lucas. Miklos, tu relación con Keiko es cercana, ¿cuál es la situación en la actualidad? No, 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 yo conozco a Keiko, no tengo una relación de amistad con ella, la conozco, la aprecio mucho en el plano político. La apoyé durante un periodo de tiempo, no voy a dar los detalles, pero la estuve apoyando y bueno, esa básicamente es una relación. ¿Y con el partido? Porque tú eres un integrante del fujimorismo. No tengo una relación directa con el partido, pero bueno, en cualquier momento si ellos necesitan contar conmigo, yo estoy... ¿Y cómo es el desempeño político del Congreso fujimorista hoy, por ejemplo? Los congresistas que están ahí, ¿cómo visualizas ese papel político de ellos en la actualidad? ¿En qué sentido? Bueno, ¿qué te aprecio? Una bancada estupenda, me darías algo, te parece interesante, hay innovación que hacer, eres una mente brillante para poder proponer cosas ahí. Entonces, si tú fueras propuesto como congresista en un futuro Congreso, ¿irías con todos los que están ahora? ¿Cómo criticas esa situación? ¿O no hay crítica? Bueno, critico como militante, obviamente, ¿no? Pero sí, pienso que toda bancada se puede mejorar. Creo que la fortaleza de la bancada fujimorista radica en su diversidad. Pienso que sería un problema fundacional, no solo del fujimorismo, sino en general de varios partidos, que falta apuntalar un poco más el tema de pensamiento, el tema ideológico. Pienso que eso le da unidad y cohesión al partido político, pero en términos de congresistas, obviamente, tengo preferencia por algunos sobre otros, pero pienso que es una bancada que ha cumplido una labor de oposición medianamente responsable y esa sería mi opinión. Adriana Tudela, en el segmento inicial del programa, cuando le pregunté sobre el tema de los partidos políticos, ella dijo, en realidad, ninguno me atrae, no veo ideas. ¿Cómo crees tú que se puede hacer para que personas como Adriana Tudela, que debe ser una generación importante de jóvenes en todas las universidades del Perú o institutos, puedan ingresar a la política? ¿Qué debería hacer, desde el punto de vista de innovación, un partido como el de Keiko para atraer a esa juventud? Bueno, pienso que es una tarea de largo plazo, en primer lugar. Pienso que para atraer militancia tú tienes que generar mística. Eso creo que es importante. El tema de las ideas también es importante, pero mística me parece algo importante. ¿Y cómo generas mística? Generando, por ejemplo, si la gente ve que los partidos políticos dan oportunidades reales a que la gente participe. Si se establecen criterios meritocráticos, por ejemplo. Si se hace un serio trabajo de, vamos a decir, de limpieza en cuanto a la revisión, por ejemplo, de los antecedentes de las personas. Y pienso que eso serían unas buenas formas. Pero me tengo una duda, porque siento que tú eres una persona que tiene una participación en el mundo de las ideas y de conocimiento importante. Y me extraña que entonces no te hayan llamado para poder colaborar. Y si las ideas son algo sobre lo que tú trabajas todo el tiempo, la pregunta es, ¿dónde está ese componente de ideas y de pensamiento en la propuesta del fujimorismo, según tu punto de vista? Bueno, sin entrar en grandes detalles, por razones de respeto y de confidencialidad, pero sí se ha hecho un trabajo ya ideológico. Pienso que Keiko y el partido tienen una campaña político-electoral determinada. Pienso que la vida política de uno no empieza ni acaba en los próximos 12 meses. Hay toda una vida para seguir participando. Y bueno, en su momento, si es que se da, yo encantado apoyaré al partido. Si en este momento no me necesitan, será por algo. Yo confío en sus decisiones. Pero así como yo, bueno, deben existir también otros técnicos. Estoy convencido de que están trabajando en este momento en el desarrollo de un plan de gobierno. Y pienso que esa sería darle tiempo al tiempo. ¿Y qué es lo que a ti te ha atraído de la ideología fujimorista? Porque es interesante conocerlo. Hay mucha gente que nos ve que es fujimorista. Bueno, hay 30% según la encuesta que está con Keiko. Pero hay mucha gente que nos ve que es anti-fujimorista. O sea, que te deben estar escribiendo en las redes sociales muchas cosas contra lo que tú dices. Y lo cual es legítimo porque hay que tolerar todas las posiciones. Pero, ¿qué es lo que te ha atraído a ti del fujimorismo? Bueno, vamos a decir, el fujimorismo tiene una particularidad. Si vemos el resto de partidos políticos, vamos a decir, son de carácter deductivo. ¿Qué quiere decir ello? Esos partidos generaron una ideología primero y después conformaron un partido. En el caso del fujimorismo, estoy hablando del fujimorismo de los 90's, debido a la situación del país. No había tiempo para generar ideología. Se tenía que actuar y resolver problemas muy complejos. Y me atrajo eso. El pragmatismo, el fujimorismo. Un partido y, en este caso, un movimiento que resolvió problemas, donde tenía que resolverlos de manera sin tanto discurso, pero de manera concreta y en un contexto muy complicado. Ahora, discúlpeme, el tiempo ha pasado. El contexto político, social y económico del país es diferente. Entonces, frente a esa realidad, corresponde ahora que el fujimorismo empiece a desarrollar y diseminar esta ideología que, como dije, ya hay un trabajo hecho. Y, en su momento, estoy convencido de que Keiko y el partido lo harán saber. Ahora, ¿tú no crees que un pragmatismo sin ideología es un peligro porque es como un vehículo sin timón o sin dirección? Sí. Los pragmáticos suelen decir que resuelven las cosas como se presentan. Pero el pragmatismo también lo ha manejado discursos como el de Hugo Chávez. Es decir, hay que arreglar las cosas rápidamente y así nomás. Y la ideología no interesa. Entonces, son capaces de cruzar cualquier tipo de fronteras. Claro. Y el Estado de Derecho termina siendo algo sobre lo cual se puede pasar en virtud del pragmatismo, ida y vuelta. Entonces, un pragmatismo puede ser, no sé, interesante, pero también es muy peligroso. Claro, bueno, como te dije, al final todo exceso es malo, ¿no? Pero en ese contexto, en ese momento de la historia de nuestro país, sí se requería actuar de manera concreta, con políticas concretas, con acciones concretas. Y fue, no fue durante un periodo de cinco años. Se tuvo que trabajar muy duro durante los diez años de ese gobierno que transformó al país. Porque, bueno, vimos el tema no solamente del terrorismo, sino que también en el segundo periodo las crisis financieras fueron muy duras. Tuvimos un fenómeno del niño muy duro también. Y en ese contexto, repito, se justificaba un pragmatismo de esa naturaleza. Y la corrupción, Miclos, porque la corrupción ha sido el gran tema del fujimorismo. ¿Cómo la visualizas? ¿Qué catarsis has hecho en eso? Con mucha pena. Obviamente, nosotros vamos a hablar... Será pena y también será vergüenza, ¿no? Porque hay un componente de ambas cosas. Bueno, yo no puedo asumir vergüenza por los hechos cometidos por delincuentes que no son parte de mi familia. En ese momento no podríamos hablar tampoco de un fujimorismo. Ya podríamos hablar de la, vamos a decir, del desgaste del fujimorismo en ese periodo, especialmente del 98 al 2000. Y sí, la corrupción fue muy fuerte. Pero a diferencia de lo que se está tratando de difundir, no fue una corrupción, fue una corrupción concentrada. Y fue una corrupción concentrada en las manos principalmente de Vladimir Montesinos y todo el aparataje militar que tenía a su disposición. Pero sí, la corrupción es un tema muy... Cualquier fujimorista es un tema... Muchos críticos del fujimorismo dicen que más bien no fue muy concentrada y más bien fue diversificada de todas las formas marginales porque fue un país que entró en un hueco negro muy complejo. Eso no es concentración, eso es desconcentración. Porque el tema que permitió aparecer a Toledo precisamente en los espacios que hemos visto y tuvimos que pasar, acuérdate, a un gobierno de transición democrática y etc. Todo ese tema no se produjo por una concentración o por una especie de excepción, sino por algo que era prácticamente inmanejable. Tanto que los propios fujimoristas de ese momento dijeron oye, sí, mejor, ¿sabes qué? Comencemos de nuevo porque esto no se puede controlar. Era más bien descontrolado. Bueno, estoy en desacuerdo con parte de las apreciaciones. Pienso que sí fue concentrado. Corrupción sistemática es la que vemos, por ejemplo, ahora donde son cientos de varios actores ahí a diferentes niveles del Estado profitando del dinero público. Repito, hubo corrupción y fue, creo, es el dolor más grande que tiene un fujimorista al ver ese proceso de descomposición, de corrupción que hubo entre el 98 y el 90. Y a mí me hace acordar la famosa frase, nosotros matamos menos, ¿no? No, no, no entiendas. Nosotros fuimos menos corruptos que ellos, por lo tanto somos santos. Yo creo que el tema no es ese, ¿no? Yo no estoy justificando. Es que señalas que ahora hay corrupción como si entonces, como ahora hay corrupción, entonces lo de antes habría que olvidarlo. Creo que no es así. Sí, absolutamente, pero lo que estoy diciendo es que, sobre todo en tema de corrupción, a través de un discurso político que ha durado muchísimos años, sobre todo desde el 2000 con el gobierno de Transición, y nuevamente le ponemos un apellido, Transición Democrática, no sé qué tan democrática fue, porque se inició un periodo de cacería por odios políticos, entonces yo también ojo en las etiquetas, como que no me gustan mucho, pero si hay corrupción tienes que atacarla, tienes que condenarla. Yo no estoy justificando la corrupción del fujimorismo de esos dos años que te estoy diciendo, con el hecho de que otros también cometan actos de corrupción, pero la corrupción no empezó tampoco con el fujimorismo, y ¿por qué digo esto? Porque sí, toda corrupción es condenable, pero la historia no empezó en 1990, y todo ese aparataje, el cual aprovechó Montesinos para crear su aparato de control y de poder, venía ya desde antes. No son estructuras que se crean de la noche a la mañana, tampoco se crean en 10 años, en 8 años, son estructuras de poder que están durante décadas ahí, y que han estado germinando, y coincide también con el periodo de la difusión de los medios también, de la aparición del Internet, que llegaron a masificar también los actos de corrupción. Si, por ejemplo, hubiese aparecido el Internet en el año 85, entre el 85 y el 90, tendríamos otra percepción, no diría percepción, otra realidad también de la dimensión de la corrupción en otros gobiernos. A lo que voy es, hubo corrupción, y la corrupción no es un motivo de orgullo para nadie, pero apuntar con el dedo acusador y decir, solo los fujimoristas cometieron estos actos. Y cuando digo fujimoristas me refiero a unos cuantos, como motivos expiatorios para todas las trafas y las bollerías que han tenido otros. Esa es mi crítica. Muy bien, Miglos, muchas gracias por tu presencia en el programa. Vamos a una pausa comercial y regresamos con la parte final de Redes y Poder. ¡Gracias!